Pues ya empiezan a salir los campeones de Liga, Javier, enhorabuena porque dos años después el Barça campeón de Liga ha sido un año complicado, ¿no? Sí, bueno, es un año complicado porque todavía quedan cosas por, digamos, competiciones y cosas por intentar lograr, pero creo que, bueno, hemos sido justos ganadores, ¿no? Creo que nos hemos... hemos pasado por momentos difíciles, complicados, donde no eran fáciles de superar y lo hemos superado, el equipo siempre creyó en las posibilidades y, bueno, hoy creo que hicimos un gran partido ante un rival muy complicado y nos terminamos llevando a la Liga como queríamos, ¿no? Ganando en este campo que es tan difícil hacerlo y jugando nuestro fútbol. Javier, ¿cuál ha sido el punto clave de toda la temporada? Que dices tú, ¿esto nos ha ayudado a crecer como equipo, como colectivo? No, bueno, la temporada tiene diferentes momentos, seguramente todo el mundo se quedará con después de Anoeta, de que el equipo ahí tuvo un punto de inflexión y a partir de ahí no paró más, no solamente en la Liga, sino en todas las competiciones, pero creo que hemos superado diferentes momentos difíciles y creo que el equipo ha seguido creyendo, ¿no? Si no, cuando estábamos con una desventaja de cuatro puntos con el Madrid, si no hubiésemos creído, no lo hubiésemos podido revertir, lo revertimos y, bueno, hoy en día estamos disfrutando de esta Liga que ha sido tan dura, tan larga y tan difícil. Primero, de los tres posibles triunfos de títulos que podéis tener, ¿cuál puede ser la clave para haber llegado en esta forma a este tramo de temporada? No, seguramente la clave es el grupo como ha trabajado, el staff como ha gestionado todo el equipo, llegar a esta parte de la temporada y tener a todos los jugadores disponibles y cuando hablo de disponibilidad no solamente es una cuestión de estar sano, sino de estar con la mente puesta en lo que estamos, la unión del grupo, la unión del grupo ha sido clave y también que hemos disfrutado, hemos disfrutado durante toda la temporada, nos hemos reído cuando nos teníamos que reír, hemos sufrido cuando tuvimos que sufrir y, bueno, todo eso te lleva a crecer, a darle valor y hoy le damos valor a una Liga que, bueno, el año pasado se nos escapó en el último partido. A disfrutar. Muchas gracias. Enhorabuena.